Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Ratito Más. Hoy día vamos a trabajar con el amor porque siempre nos gusta el amor. Siempre hay gente que está dispuesta a querer, a amar, a ser amado, a dar y recibir y todas esas cositas que ustedes ya saben. Pero siempre me preguntan, Ale, una cosita para hacer ahí, algún secretito que vos nos puedas dar, nos puedas decir, siempre hay algo. Ustedes saben que siempre hay algo. Y acá en este rinconcito en especial también siempre hay algo, obviamente que siempre tenemos algo para que las cosas estén mejor, para que se acomoden, se acomoden, se comporten de otra manera, hayan otras manifestaciones. Siempre nos manejamos, casi siempre, casi siempre nos manejamos con aromas, con perfumes, con hierbas, con todas esas cosas. Hoy día vamos a hacer una activación sobre un perfume. ¿De qué manera lo vamos a activar? Con un código. Lo vamos a activar, vamos a activar un perfume nuestro con un código. Lo van a dejar toda la noche al sereno y recién mañana lo van a empezar a ocupar. Esto es fácil. Lo pueden hacer los hombres y las mujeres, todo el mundo lo puede hacer. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Quien tiene oídos, que oiga. Como decía Jesús de Nazaret. Así que el que tenga oídos, que oiga. Y nos vamos a poner a hacer este hermoso ritual porque es muy lindo. Me encanta hacerlo. Vamos a necesitar nada más que dos cosas. O fibra roja, esas indelebles, pero yo no tengo en rojo hoy día. Tengo en negro. Pero voy a ocupar este labial que es indeleble. ¿Ven? Y pinta de color rojo. Así que con este vamos a ocuparlo para hacer en este perfume un código. Y este perfume después va a ser el que yo voy a... es el que uso. Pero ahora la diferencia va a ser que está activado. Está activado con un código. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacerlo. A ver. Vamos a hacer con color rojo. Siempre con color rojo. O sea, no quiero poner negro porque no sé cuál es el resultado. Pero en color rojo vamos a dibujar un número. Es un código de atracción. Es un código, una vibración, que cada vez que ustedes usen este perfume y la gente se va a voltear a mirarlo, van a tener otro tipo de miradas, van a tener otro tipo de, de otra forma de llegar a las personas. Así que bueno, no me pregunten tanto y pónganse y háganlo. Nada más que eso. Primer número. Nueve. A ver cómo nos la ingeniamos, ¿ah? Primer número. Un nueve. ¿Se ve? Bien. Vamos a sacar un poquito más. Más segundo número. Un cero. Nueve. Cero. Nueve. Cero. Bien. Y ahora vamos al último número. Es cortito esto, pero se los quiero mostrar. Es un cuatro. El cuatro tiene esta particularidad. Que van a ser un uno. Van a ser un uno. Así. Y de ahí lo vamos a cruzar para el otro lado. A ver. Ahí está. El cuatro es así. Tienen que hacerlo así. ¿Me entienden? Genial. Esto en un ratito se seca y queda. Porque esto, este es permanente. ¿Ven? Entonces, solamente eso. Vamos a hacer, vamos a dejarlo todo el día, toda la noche. Y recién mañana lo vamos a empezar a ocupar. Ustedes pueden escribir este código también en la tapa, en la tapita. Por ejemplo. Vamos a intentar hacerlo por acá. Vamos a hacer. Nueve. Cero. Y el cuatro. Acuérdense que primero hacemos el uno. Y después. Lo cruzamos. Ahí está. Ahí se ve. Bien. Bueno. Ahí está. Ustedes si quieren lo pueden hacer también. Algunos, si no tienen, por ejemplo, estas cosas que son permanentes. ¿Qué van a hacer? Con color rojo o con una fibra roja cualquiera. Van a escribir el 904-904 en un pedacito de papel y se lo van a pegar al perfume de ustedes. Bien. Lo van a pegar con un cintex, con una cinta. Se lo dejan pegadito. No interesa. Esto ya está listo para trabajar. O sea, ustedes esta noche lo dejan afuera el perfumito. Así se hacen los tontos. Dejan el perfume afuera. Ustedes miran para otro lado. En la mañana. En la mañana se arma la catombe. ¿Me entienden? Ustedes agarran el perfume y empiezan. Y se perfuman. Y se ponen perfume dos, tres veces al día. Y después ustedes me cuentan. Y lo otro que podemos hacer con este mismo, vamos a hacerlo con este otro que tengo acá. Vamos a activarlo. Yo creo que el que mejor va a funcionar es el que va escrito con rojo. No me animo a hacerlo con color, digamos, con negro. Bien. Así que bueno, vamos a hacer. Vamos a ponerle el número acá. El nueve. El cero. El cero. Permiso. Y hacemos el cuatro. Cuando vean que esto les funciona, lo van a querer hacer a cada rato. Ya van a ver. Hacemos este. Fíjense. Ahí está. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos hojas de laurel. Vamos a buscar dos hojitas de laurel. De estas. Así nomás. Común es simple. Y mañana, cuando ustedes estén, cuando esto ya haya pasado la noche, en el sereno, van a entrar. Van a buscar estas dos hojitas. Así de fácil. Van a echarle un perfume. Van a rociarlas con perfume de un lado y del otro. Vean. Así. Y estas hojitas son las que van a llevar ustedes. O con ustedes. O con ustedes. O si no, también la pueden llevar en sus carteras. Y a mí saben que lo que me gusta de estas hojitas. Dejarlas donde uno guarda su ropa interior. Por ejemplo. Bombachas. Colales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. van a contar ustedes esto es cortito es chiquito pero funciona el código es 904 904 y se activa se activa dejándolo toda la noche en el sereno así es que activen estos códigos y empiecen a usar su perfume con normalidad como si acá no pasó nada si alguien te pregunta por qué tener rayado ahí no se venía así qué linda forma bueno espero que les haya gustado a mí me encantó se los quería mostrar hoy día es un día sumamente relajado acá en mendoza es feriado provincial así que bueno tengo todo el tiempo hoy día para para hacer todos los tips citos estos tips me encantan porque siempre funcionan así es que bueno no dejen de hacerlo no dejen de copiar me quiero que me copien todos no me importa copien 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 y háganlo porque funciona funciona así es que bueno con esto vamos como piña para adelante así que bueno saludos besos éxitos y augurios a todos los que me ven los que me siguen los que me quieren y los que no me quieren también porque yo sí los quiero y no me importa nada así es que bueno muchos cariñitos para todos y nos vemos como corresponde chicos en el próximo vídeo suscríbanse porque tengo un montón de información para pasarles y se la van a estar perdiendo así que suscríbanse al canal toquen la campanita y vamos a estar subiendo videitos obviamente todos los días como corresponde porque yo sé que ustedes me están esperando y yo no puedo estar acá sin pasarles alguna información a ustedes y nos vemos el próximo vídeo gracias 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 de todo corazón y nos vemos próximamente chau chau